¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Violeta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Palozo como ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Te busqué, te busqué, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Fue guapa y arrogante y todos te silbaban Sin día te encontrar, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¡Se va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!